Algo que estaba muy cantado por las autoridades, lo habían pronunciado en diferentes momentos, lo habían adelantado, expresaban dudas acerca de las cifras que se venían manejando, me refiero concretamente al censo de personas desaparecidas en nuestro país. Bueno, de golpe y porrazo, el gobierno federal redujo la cifra de personas no localizadas de 110.000 a poco más de 12.000. Le reitero, de 110.000 a apenas poco más de 12.000. Y es que aseguran que muchos han sido localizados y localizados con vida. Hemos visto diversas manifestaciones por parte de agrupaciones, organizaciones de familiares, de desaparecidos, quienes quieren tener diálogo con la autoridad y particularmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy saludamos al teléfono a la señora Guadalupe Aguilar, fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jarisco, FUNDEJ. Gracias por acompañarnos, señora Lupita, muy amable. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues a ver, las primeras impresiones después de estos otros datos que ofrece el gobierno federal. Pues es indignante que el gobierno nos diga esas cifras, porque eso significa y ratifica lo que ya sabemos, que no le importamos para nada a este gobierno principalmente. El censo eso viene justamente desde el 2006 y se acrecenta un poco con la llamada guerra de Felipe Calderón en contra de del narco. Sin embargo, en este sexenio se han tenido más y más desapariciones y más situaciones tremendas de violencia. Y eso nos lleva a tener unas cifras, pues cada día más. Entonces es increíble que el gobierno salga con que ya los buscó, con que ya los encontró. Todos sus datos que dio el día 14 de diciembre son totalmente confusos. Porque eso de que el número uno que manda a los siervos de la nación. En Fundec solamente dos casos se dieron de que llegaron personas a buscar a los desaparecidos y muy ridículos como si los tuviese uno escondidos abajo de la cama. Por otro lado, yo considero que están haciendo a un lado no nada más a las familias, están haciendo a un lado a las mismas instituciones que tienen ellos, como la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Dónde quedan ellos? ¿Dónde quedan los ministerios públicos que tienen miles y miles de carpetas de investigación? Entonces, no nada más es con nosotros, es con toda la gente. Y pensamos que la única finalidad del gobierno es maquillar cifras y quitar desaparecidos con fines políticos. Se les olvida por completo que los desaparecidos no son de ningún partido político. Los desaparecidos son situaciones de derechos humanos, porque se les ha manifestado lo terrible que han atropellado los derechos de los desaparecidos, los derechos de los muchachos y los derechos también de las víctimas secundarias que somos las mamás, porque nos tienen sumidas en el dolor, en el llanto y la desesperación de no saber dónde están. Señora Guadalupe, menciona usted que en el caso tan solo de Fundec, solamente dos familias tuvieron la visita de estos servidores de la nación, dos de cuántos que en total conforman la agrupación y por qué también menciona que hasta cayendo en esa ridiculez, como si los tuvieran escondidos bajo la cama. En Fundec tenemos más de 500 personas adheridas al colectivo y las que se acumulen, porque cada día se acumulan más y más, ya que estamos plantadas en el CEMEFO. Eso también hace falta. Los 56 mil que dice están en los CEMEFO de todo el país acumulados, esos no tienen identificación. Están ahí, pues yo creo que también en calidad de desaparecidos, porque aunque estén ahí, todavía no tienen nombre. Tienen que identificarlos para saber si son uno, no son los nuestros. Siguen siendo personas desaparecidas o no localizadas por no estar identificadas y tendrían que conservarse en las cifras. Y luego nos enfrentamos a otra situación, señora Guadalupe, que cada entidad federativa proporciona la información a su ver, a su antojo. Pareciera que no existe un esquema único que se siga para aportar esta información. No sé si me equivoco. No, no se equivoca. Mire, el censo nacional se alimenta de los datos de todas las entidades y Jalisco tiene fama de no decir la verdad. Hablo de Jalisco porque aquí estamos nosotros. Sí, claro. Pero dentro del movimiento nacional, todas tenemos desconfianza de las cifras que dan. Aquí en Jalisco nos basamos principalmente en que tenemos una fiscalía en la zona metropolitana. Sin embargo, Jalisco tiene 125 municipios y en todos los municipios hay desaparecidos y que no todas las personas de los municipios se atreven a venir a decir su denuncia. Señora, bien señala, hay muchos casos que no se reportan, que no se conocen y en algunos otros inclusive la amenaza por parte de los mismos que los desaparecieron hacia los familiares diciéndoles ya no lo busques, mejor déjale así porque si no se va a perder otro familiar tuyo y por eso se guarda silencio. Desde su perspectiva, sabemos que este es un tema por demás polémico, pero desde su perspectiva, ¿dónde se encuentra la alternativa como para acabar con las desapariciones? Mire, yo tengo mucho tiempo ya que mi hijo está desaparecido desde hace casi 13 años y tengo como 6 años junto con los investigadores del ITES y de la Universidad de Guadalajara tratando de buscar las causas del problema y la verdad es multifactorial, pero primordialmente es la pobreza extrema, la falta de oportunidades y tanta, tanta corrupción e imputidad que existe dentro del gobierno. Las autoridades siempre se lavan las manos diciendo que quien desaparece, y lo mismo ocurre, hay un paralelismo con el tema de los asesinatos, es porque andaba en malos pasos. En ese sentido, también ya ha habido claros ejemplos de cómo no es real, cómo esa hipótesis debe dejarse de lado y se les tiene que buscar, se les tiene que buscar no nada más tratando de considerarlos como que andaban en los mismos embrollos de la delincuencia. Cuando platican ustedes con las autoridades, si es que logran platicar, ¿qué es lo que les responden? Ay, pues muchas incoherencias principalmente. Miren, nosotros sabemos perfectamente lo que hacen nuestros hijos, somos sus madres, nosotros conocemos sus amigos, sus compañeros de escuela y donde andan. Y yo creo que nosotros no mentiríamos ni nos haríamos tontas pensando que quiero que me lo busquen cuando yo ya sé que mi hijo vendía droga o consumía droga, ¿verdad? Entonces sabemos cómo ha arrastrado la delincuencia con muchísimos, muchísimos jóvenes chachos que no tienen nada que ver con eso. No, y discúlpeme, yo diría inclusive, y hablo ahora a título personal, si algún hijo mío anduviera en esos malos pasos y desaparece, igualmente exigiría a las autoridades que me lo localicen, que me lo localicen más allá de si fue bueno o malo. Exactamente, porque la búsqueda debe de ser inmediata y no es selectiva. A nosotros no nos importa si son delincuentes o no. Nosotros lo único que queremos es encontrarlos. Y ya si son delincuentes o no, pues ya le tocará a la justicia juzgarlos. Claro, así es. Señora Guadalupe Aguilar, en Jalisco ha habido algunos acercamientos con la autoridad, con el gobernador del estado, si mi flaca memoria no me falla, creo que nada más en una ocasión. En el caso del gobierno federal, con Andrés Manuel López Obrador no se ha logrado un diálogo, pareciera inclusive que cuando... Nunca. Sí, perdón. Nunca. Con el presidente López Obrador jamás nos ha querido recibir, jamás. ¿Qué les dicen? ¿Qué es lo que les responden cuando solicitan este diálogo? Que los solicitamos por escrito, los solicitamos por escrito y nos contestan que ellos nos van a llamar y que ellos nos van a llamar y nunca nos han llamado. Y precisamente ayer a las seis de la mañana un grupo de personas, de víctimas, de madres de desaparecidos de todo el país, eran veinte personas de todo el país, solicitaron a las seis de la mañana que les permitieran hablar con el presidente en la mañanera y no las dejaron pasar. El presidente ve en las agrupaciones de familiares de desaparecidos como si fueran parte de la oposición. ¿Tienen algún interés político? Definitivamente que no. De hecho, se puso a juzgar a un senador y a otra compañera que son sus opositores, que ellos son los que nos están arriando esa palabra utilizo. Y la verdad es que no. En primer lugar, no somos ganados. Y en segundo lugar, tenemos propia mentalidad y no ocupamos que nadie nos reúna. Y ahí estuvimos, también nos trasladamos de ahí a la Secretaría de Gobernación y salimos de ahí a la una y media de la mañana, porque no nos quieren atender. Algunas organizaciones en diversas entidades federativas están promoviendo un amparo colectivo. ¿Las de Jalisco ya se están sumando a este? Aún no. No tenemos nosotros un amparo colectivo. Justamente un amparo en contra de este censo, para hacer valer la voz de las familias de los desaparecidos. En Jalisco, entonces, todavía no. Sí. Aún no. No lo tenemos ese censo. Pero, pues, supongo que no tardamos en llevarlo a cabo. Bien. Pues nosotros le agradecemos, le agradecemos. Y, por supuesto, que nos quedamos, como la mayoría de la sociedad, con la misma duda respecto a dónde dejaron a casi 100 mil desaparecidos las autoridades con sus propios datos. Así que, pues, este tema no se acaba. Le agradecemos el que nos acompaña. A sus órdenes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy amable. Muy buenas tardes. Gracias.